... Estamos muy contentos por la cantidad de chicos y de equipos que han venido. Realmente creo que esta vez nos superamos respecto a otras ediciones en cuanto a convocatoria y a niveles. Estamos realmente muy, muy contentos. El crecimiento se nota por la convocatoria, ¿no? Sí, sí, creo que hay una muy buena recepción por parte de todas las invitaciones a los equipos de acá de la provincia, que por suerte son mucho más que otros años, eso también hay que decirlo. Y de equipos de la región, incluso equipos de Chaco que han venido, digamos. Además se ve a buen nivel, no solo en el Sub-13, Sub-15, creo que está creciendo mucho, más allá que el Sub-19 ya viene hace rato compitiendo. Sí, sí, se nota que hay un muy buen laburo en toda la provincia, lo cual nos favorece a todos los clubes que trabajamos acá, porque nos ayuda a crecer entre nosotros. ¿Faltaba esta clase de competencia a nivel interprovincial para los chicos de Jujuy? Por suerte este año, o sea, hay muchos torneos abiertos, hay muchos campeonatos regionales, y creo que los chicos están jugando muchísimo, y eso tiene mucho que ver con el crecimiento del nivel, digamos. ¿Provincias que llegaron a Jujuy para participar del evento? Y hay de Salta, de Chaco, de Tucumán. Nos falló el equipo de Bolivia, que lamentablemente a último momento no pudieron concretar, pero la verdad que contento con la convocatoria, hubieran venido algunos más, capaz que no teníamos dónde meterlo. No, 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 no. No, 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 no.